La empresa de motopatines Green aseguró en un comunicado que la Secretaría de Movilidad, SEMOVI, de la Ciudad de México, les pidió acceso irrestricto a información de sus viajes en tiempo real. La empresa explicó que el pasado 6 de febrero firmaron un acuerdo con la dependencia, el cual les otorga un permiso para operar hasta el 21 de marzo, bajo un programa piloto. Al terminar dicho programa piloto, la SEMOVI se comprometió a entregar un permiso permanente. Green agrega que el 8 de febrero entregaron toda la información que les solicitaron excepto la que se refiere al acceso a la ubicación en tiempo real e información personal. Va regulación a servicio de bicis y monopatines. SEMOVI el apartado 2,21 del permiso temporal establece que el permisionario, en esta caso Green, debe compartir la información sobre la operación del sistema de forma semanal durante el periodo del mismo, es decir los 45 días temporales que iniciaron el 7 de febrero. La información que se requiere es sobre los usuarios, viajes y la trayectoria y temporalidad de los mismos. A manera detallada, deben entregar el número total de sus usuarios, sexo, suscripciones y esquemas de renta así como los viajes acumulados a diario, por semana, su distancia y duración. Cada viaje debe estar desagregado por edad, sexo y ubicación pero no requiere de ningún dato personal. Sin embargo ante la conversación que ha iniciado en redes, la Secretaría de Movilidad explicó que no requiere de datos personales. La SEMOVI no solicitó ninguna información que que puede llevar a la identificación de una determinada persona, ni nada que contravenga la Ley de Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, dijo. CDMX. As de bicis y motopatines hacen su agosto ante desabasto en CDMX Valle de México aumenta 10% afluencia en Mejibus. Por desabasto.